Hola mi gente, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos a través de este espacio y como siempre con la mejor información de los espectáculos. ¿Les parece si vamos directo? Porque ¡uh! Hay mucho de que platicar. ¡Vamos! Resulta que no quitan el dedo del renglón en Televisa, con el nombre de Fernando del Solar para conducir un programa de concursos. Textualmente lo revela Lupita Martínez a través de su columna El Gráfico. Dice, déjeme le cuento, querido público conocedor, que ahora que no está la gloriosa Laura Bozzo, la idea es que en ese horario, como debió ser siempre, haya una barra de concursos. Originalmente irían, 100 mexicanos dijeron, y recuerda y gana con Marco Regil. Pero esos programas se vuelven caros porque hay que pagar una licencia, así que la idea de hacer algo original y propio para evitar ese costo. Para este asunto preparan proyecto los productores Guillermo del Bosque, Andrea Salas y Javier Williams. Y dicen, quieren a Fernando del Solar en Televisa, lo revela Lupita Martínez. En más notas, en el transcurso del lunes, algunos medios de comunicación comenzaron a difundir la versión de que Alfredo Palacios se encontraba hospitalizado a causa de un problema de salud con las articulaciones que le acarreó un infarto. Por lo cual, el diario Basta se dio a la tarea de investigar el viacrucis por el que pasa el afamado estilista. Todo comenzó cuando Alfredo decidió utilizar un bronceador para dar una diferente tonalidad en su piel. Sin embargo, al aplicarlo padecía una grave infección en la piel que el producto agravó y el daño se concentró en las rodillas, al grado que se le carcomieron y causaron fuertes daños por los cuales Palacios se ha requerido visitar al hospital en varias ocasiones. La cantante mexicana Patti Manterola será la nueva presentadora del reality La Voz Kids en Estados Unidos. La exintegrante del grupo musical Garibaldi se unirá al cubano Jorge Bernal como conductores del programa que cuenta con los coaches, Natalia Jiménez, Pedro Fernández y ¿qué creen? Darío Yankee. El titular de Primero Noticias, Carlos Loret de Mola, compartió a través de su cuenta de Facebook una serie de imágenes donde se ve a parte de su equipo de trabajo, incluido Mauricio Clark, para despedirse de su colega Odalis Ramírez. Con motivo de su próxima maternidad, Loret envió un emotivo mensaje a Odalis y compartió que Jorge Ugalde será el encargado de suplirla mientras ella disfruta de su pequeña. Recién llegada a San Francisco, donde se llevó a cabo la edición número 50 del Super Bowl, platicaron con la hermosa y profesional Inés Sainz, quien no solo habló de su emoción por participar por quinceavo año en el campeonato de fútbol americano, sino que además confesó que no le teme a la competencia en cuanto a periodismo deportivo se refiere. Dice, Porque no se trata solo de ser una mujer guapa y sensual, de esas hay muchas en los desfiles de modas y concursos de belleza, lo importante es que también debes de tener cerebro. ¿Le habrá dicho algo a Vanessa Jupencote, no a Marisol González? En más notas, aunque el dicho reza que en donde hubo fuego, cenizas quedan, esto no aplica para Pablo Lai y Dulce María, quienes hace siete años tuvieron una relación, pues ahora el destino los reencontró como pareja en la telenovela Corazón que Miente, en donde los vemos dándose tremendos besos, pero como parte de sus personajes Alonso y Renata. Cuarenta personas de la producción se trasladaron a Puebla durante una semana para seguir grabando en las ocasiones de esta historia. Adriana Luvier confesó al programa hoy que anda en pláticas con Gissel González para su nueva telenovela, una telenovela que se dice será por fin original, así que próximamente podríamos ver en la pantalla a Adriana Luvier. Como siempre, gracias por su atención. Nos vemos mañana con más información, comenten, compartan, suscríbanse al canal, es muy importante para mí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Antes de que te desconectes, te invito a suscribirte en mi canal. De lunes a viernes habrá videos nuevos relacionados con el mundo del espectáculo. Es el único canal que te informa de manera inmediata de la información de la farándula, reportajes especiales y cosas importantes, así que suscríbete. Ahí donde está la parte de suscribir, dale click y así estarás informado al momento. O bien, si tienes Facebook y quieres que te lleguen los videos, también por supuesto puedes seguirme a través del Facebook oficial Alejandro Z Show. Alejandro Z Show es el Facebook. O bien, también puedes seguirme a través de Twitter en dos Twitter. En uno es mi Twitter personal que es arroba alejandrozradio y ahí te doy follow. Sí, y nos seguimos automáticamente los dos. O bien, al Twitter de la página que es arroba azradiofan. Así que ya lo sabes, hay diversas maneras en que puedas estar en contacto con un servidor a través de las redes sociales e informarte del mundo de los espectáculos. El canal exclusivo de información de Farándula. Hasta la próxima.